Ya, ya estamos otra vez. Bueno pues, sean bienvenidos amigos a otro video más. A otro video pues, todos los videos son muy especiales para ustedes. Todos los videos los hacemos con mucho cariño para llevarles cosas diferentes, ¿verdad? No es que nosotros les estemos enseñando cómo cocinamos, que podamos cocinar, ¿verdad? No que pues, es algo que pues a nosotros nos gusta compartir con ustedes y a ustedes pues les gusta que compartamos nuestras cosas que hacemos, ¿verdad? Así es de que por eso ahora les vamos a mostrar cómo, pues ya tenemos aquí la... Puede acercarse, señor camarón. Ya tenemos aquí disuelto la gelatina. Entonces ahora vamos a llenar los vasitos. A ver ahí cómo nos quedan, Dani. Ay, ojalá que ahora así no salgan porque tengo ganas de comer gelatina. Buenas. Pero no gelatina con hielo. No gelatina con hielo, sino que gelatina así llena. No, es que aquella yo te la hice así porque aquella era en minuta. Yo me acuerdo que dijiste que querías comer minuta. Ah, por eso. Una avispa me anda aquí por la oreja. Y este dedo, hombre. Y ahora creo que sí vamos a salir. Ahora sí, ven. Ve, pues, el dedo. Sí, muy chiquito. Vamos a comprar este otro paso más grande. Que fíjense que les cuento. Que estos no son para que se los coma los Dani. Estos son para negocio. Estos son para negocio. Voy a tener, voy a tener que tener plaza para comprar. Así de que si tiene la cora, va a comer gelatina. Sí, ¿no? Sí, no, no. Solo las voy a ver, gente. Pero las va a ver si quedaron bien o no. Ah, eso sí. No, fíjense que quiero preparar una diferente, diferente. Más este... Ay, con fruto. Ajá, algo así. Pero, este, tiene que ser un vasito más grande porque estos son muy chiquititos. Comprar los moldes, así. No ha visto... De la bolsa, donde venía la bolsa. Dani, no ha visto que hacen sandía dentro de la... Sí, así. Ah, sí, ajá. Así los moldes, así, vizidáneos. Así, que quede así la gelatina. Pero... Sandía de gelatina. ¿En qué se va a servir así? ¿En qué se va a servir si uno tuviera los moldes? Ah, eso sí, va. Ajá. Así que fueran pequeños, mami, como uno ha visto dejo que hay en los cúperes. Bien, bien. Vaya. Pero, ¿en qué lo vas a servir? Porque el molde no es desechable. El molde es este, el plástico, solo para... Entonces, comprar a plato y partir a tu lado. Un pastel. Ajá. Digo yo. Yo no sé, digo yo. Sí, porque así no, 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 no sale. Ajá. Es que le iba a decir, me olvidó, le iba a decir algo. Ay, Dios. De gelatina siempre. Ajá. Es que yo, yo quiero hacer así, mire. Este, pero no, a lo mejor no le voy a decir. Diga. Ajá. No, pues, quiero preparar unas gelatinas así bien ricas. Pero vamos a ver cómo nos salen estas. Depende cómo me salgan estas. Ajá. Este, voy a, este, a prepararles unas, pues, diferentes, pero en un vaso más grande. Sí. Ajá. En un ratito yo llevo un bastante gelatina. Mira, están tan grandes. Hoy yo, varias. Ajá. Y en un solo color. Sí. Ayer hizo mi mami de dos colores. Anda a traer, Dani, una de cada uno. Y tú te una cuchara. Para enseñarme. Vamos a ver cómo quedaron. Ay, si ellos han de ver, de hecho, quizás muy ralito también de gel. Todavía está menos ralito. De gel, el, 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 el jugo. Yo lo creo. Ya, ya les vamos a enseñar ahí cómo, cómo me quedaron. Ahí este vasito está. Está muy plastado. Me pasó cerquita. Ahí pasó el pajarito, vea. Una. Chontadera. Sí, creo que sí, una tortolita. Ah, muy bien, pues. Allá, 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 allá pongo. ¿Cómo que te querías comer la gelatina? Muy bien, pues. Mira. ¿Y te trajiste una cuchara? No, pues. Ya traigo una. Son de dos colores. ¿Ve? Está bien, durísimo. No sé por qué. ¿Qué? Ya vamos a meterle la cuchara para que vean. Júrale, chica. Pero así se comen. ¿Puede ser? Dale, pero la otra se le deja la de chiquis. Ay, qué sé. Oigan, va. Miren. Oigan, pa. Es que es mi nota, mani. Pero yo creo que fue por... No, me va a pupear. ¿Qué es? Me acordé de un video. Que está el hombre comiendo aquí. Me para el pajarito. Le he hecho un poco en el sorbete, parece. Cabalito en dirección estaba el pajarito. Y está toda vez. Yo creo que fue porque quedó toda hecha a hierve. Minuto, mi gente. Van a quedar minutos. Me estoy haciendo burla. Tonito. Pero... Están buenas, pero... Esperamos que estas, pues, no lo vayan a quedar así. Ahí les vamos a enseñar. Vamos a una pausa. Y pues miren, aquí tenemos los vasos ya llenos. Miren. Ahí están los vasos llenos ya, miren. Y les vamos a mostrar más adelantito. Cuando... Cuando... Ajá. A ver cómo nos quedan. Porque todavía no sabemos. Pero más adelantito les vamos a enseñar. Y bueno, pues, seguimos. Como les dijimos. Ay, yo sí me voy a sentar. Como dijo aquel que quiere estar solo sentado. Aquel camarógrafo. Ajá. Y bueno, pues, Mateito, calma. No, ay, Dios, Mateo. Este... Y bueno, pues, les vamos a enseñar a los amigos, suscriptores. ¿Qué? 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 Hoy sí. Nos quedaron. Hoy sí, miren. Miren. Hoy sí, me quedaron las gelatinas. Están bien gelatinosas. Tony, que no les iba a enseñar a los amigos, pues. Ya lo llevo a la mitad. Miren. Hoy sí, hoy sí quedaron. Es que no, hombre, muchachos. Es que yo, fíjense, que yo las metí al freezer. Y bien, como dicen, ¿verdad? Que un hijo nunca deja de... De molestar a las mamás, ¿verdad? Siempre uno ahí está, mami, tal cosa, mami, preguntándole eso, mami, mami. Dicen que una vez, este, una señora tenía una hija. Y la hija ya tenía una niña chiquita. Y la niña la molestaba en la noche. Y la molestaba en la noche. Ay, dice que le habló a la mamá como a las doce de la noche. Ay, mamá, dice que le dijo. Y este, y hasta cuándo los hijos dejan de molestar a las mamás, dice que le dijo. Nunca, hija, dice que le dijo. ¿Por qué, mamá? Dice que le dijo. Mire la hora que es y usted me está despertando, díguele. Así es de que, pues. No, nunca, nunca. Pues lo que les quiero contar es de que. De que, este. Yo, pues, preguntándole a mamá Jesús que cómo se hacían. Que si se metían al freezer. Y le digo yo. Mami, es que yo las metí al freezer, le digo yo. Y me dice, pero, hija, me dice. ¿Por qué no me preguntaste más luego? Me dice. Y le digo yo. Mami, le digo yo. Toda la noche las dejé en el freezer. Y me amanecieron pura minuta. No, me iban a amanecer puros hielos. Pura minuta me amanecieron. Pero estas no, me dijo ella. No, al freezer no las meta, me dijo. Póngalas abajo, que esas ahí se. Ajá. Ahí se, este, se hacen, me dice. Cabal. Cabal. Y pues eso sí quedó, ¿verdad, Dani? Ajá. Esto sí. Este, ¿cuánto me califican ahí? Bueno, después de, después de sacarme cero. Después de sacarme cero, porque este. Diez, 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 diez. Porque no me salieron en la primera. Yo, 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 once. Sí. Qué bueno para calificar. Qué bueno. Tonito, ¿cómo la sintió, hijo? Porque ni la sentí, pero. ¿Qué no sintió por donde le pasó? No sintió ni por donde le pasó. Ajá. Bueno, pues, decirles ahí que dice Dani que hoy sí quedaron. Ajá. Y Tony y Mateo dicen que hoy sí quedaron. Pues entonces, nos vamos a ir despidiendo de este video, pues. Y voilà. Y, pues, sí me salieron, gente. Me salieron, ahora sí me salieron las gelatinas. Buenísimas. Bueno, pues, saluditos. Hoy sí, ¿verdad? Sí, al rato vamos a hacer de otros, de otros sabores. Saluditos y bendiciones para todos. Saludos. Saludos. Saludos.